Hola que tal fanáticos y bienvenidos nuevamente a mi canal, que tal es a los amigos de Ed Y hoy estoy narrando el nuevo capitulo de Hachimeno Hippo, el capitulo 1459 para ser exactos Titulado, una invitación malvada Vemos como Rosario todavía se queda en su skin neutral, se trata de un público y se pregunta que pasa con un campeón Ya que todavía no se mueve, un acontecimiento al comienzo del tercer round, que está planeando Rosario Rosario también se queda en su esquina, no hace ningún movimiento, y el público está impactado a ver que está planeando, que estará pensando el campeón del mundo En ese instante vemos como el campeón comienza a moverse lentamente, tan pero tan lentamente, que al final su espalaje desliza por las cuerdas Hippo no comprende nada, hizo no nos dice, creo que sé lo que está tratando el de hacer, él no está tratando nada bueno Es injusto, porque soy el único que golpean Eso no es justo, es injusto, injusto, injusto Machiba se queda en su mismo lugar, mientras afila la guadaña de la parca Machiba ataca, un surrazo es en larga distancia, esta distancia es totalmente para Machiba Dispara con la izquierda como si estuviera en un campo de tiro Seno nos dice, Rosario es un cebo Esto es un montaje total Pensó que, si él se quedaba contra las cuerdas, Machiba se abalanzaría sobre él Lastimosamente para él, Machiba está acostumbrado a este tipo de cosas, de ninguna manera caerá Vemos como campeón, se sigue fijando de cada una de las izquierdas de Machiba Tú, eres tan injusto Vemos como el campeón reacciona y ataca, pero Machiba lo esquiva Por esta vez, Machiba responde El campeón se agacha para defenderse de su golpe, además que corta distancia Vemos como campeón, ahora es un uppercut Machiba lo esquiva Machiba responde nuevamente, igualmente el campeón Pero aún así, Machiba se defiende del golpe Aún así, poco a poco, el campeón gana más y más terreno Pero aún así, los golpes del campeón no conectan a su objetivo El campeón lanza una ráfaga de golpes Machiba se defiende de cada una de ellas El público está sorprendido, ya que el campeón cerró la brecha en un instante Es tan rápido, tanto que asusta Pero aún así, ninguno de los golpes conecta a Machiba Al final, Machiba se da un poco de espacio Pero en los últimos paneles, Machiba ya no quiere ceder más espacio Y parece que aquí acaba el capítulo Y esperemos que en el próximo capítulo Este Machiba contrata al campeón De otra manera, quiero agradecer a Frank Angelo A Jason Alarcón A Guyan Infante A Lerenz Músico Y a Gusto Frankie Por las naciones que hayas en el canal Esto sería todo por mi parte Espero realmente que les haya gustado esta narración Si es así, dale like Suscríbete Comparte con tu compañero en este video Y nos vemos hasta un nuevo Un nuevo video de Harry Menoipo ¡Gracias! ¡Gracias!